Compañeros universitarios, llegó el mes de diciembre, fin de año de 2013, fechas para reflexionar, para pensar que hemos hecho bien, que nos hace falta por hacer, pero siempre en beneficio de nuestra universidad. Les deseo a todos y a todos ustedes una feliz navidad y un próspero año 2014.